Hola que tal, hoy os traigo un libro de firmas para una boda así en tonos claros con fondo de madera de líneas así sencillas como estáis viendo pero muy muy elegantes está hecho con una colección de papeles ucraniana, ucraniana creo que es de la Serowelov y le he hecho el bolígrafo a juego por detrás he escogido el mismo papel pero sin la cenefa y este modelo es solo de firmas por lo tanto lleva un bolsito en la tapa para guardar cosas, recuerdos esta página con la dedicatoria empresa para animar a que firmen, les dejen preciosos mensajes, dibujos, lo que se quiera y nada, 20 hojas troqueladas las esquinas y bueno, la trasera lleva el sello este, la palabrita amor y las delanteras llevan pues sellos diferentes, veis la pluma, nuestra boda, un día muy especial, un corazoncito muy muy mono y ya está, este es el modelo de libro de firmas para Ana y para Santi, muchos besucos cucos y ahora vamos a ver otro modelo en septiembre también se han casado José y Ana y ellos querían un libro de firmas con temática viajera, de viajes y nada, pues les he vuelto a hacer uno que me pide muchísima gente esta vez se van de luna de miel a Canadá y por eso hemos cogido esta parte de América le he puesto un detalle aquí, que son súper bonitas las maletas este es de lazo, que además le he hecho doble bolígrafo a juego hasta agotar existencias tela de encuadernar y por detrás lo hemos combinado con este papel de las cartas también es solo de firmas bolsillo en la tapa la frase que le he decorado con unos stickers y nada aquí los sellos son de temática viaje mapamundis, maletitas ya veis, alguna frase de bodas y así con todo y nada ya me despido con estos dos libros de firmas para bodas tan bonitos y tan diferentes besucos cucos para todas y todos nos vemos en un próximo vídeo hasta luego